Iniciamos otra vez con toda de 12 años en adelante, primera dosis, segunda dosis y tercera dosis también a gente que le está llegando, que está cumpliendo la fecha. Todos los que se vacunaron con su segunda dosis hasta el 31 de agosto, le corresponde ya la tercera dosis sin terminación de cédula. Acercarse nada más a la réplica de la estación de 7 a 15 horas en la modalidad autovac y peatonal. Y también acá en el hospital regional que pueden acercarse sin ningún problema, tenemos dos brigadas también acá que están vacunando. Seguir, como le digo, seguir vacunándose, insistirle a la gente que vengan, que lleguen a los vacunatorios. Hemos llegado a vacunar casi 3.000 a 3.500 personas el fin de semana, la semana pasada. Ojalá que lleguemos otra vez esta semana con la misma cantidad de personas. Y bueno, también ir viendo la manera, seguramente esta semana ya estaremos evaluando la situación, cómo se está trabajando en la réplica. Y a partir de ahí ver cómo estaremos trabajando ya la semana entrante, que ya es el año nuevo. Bien, con respecto a las personas que se pueden vacunar hoy día, ya está totalmente liberado. Inclusive personas que se vacunaron en el extranjero, que se vacunaron en otros lados. ¿Es acudir al vacunatorio y aplicarse la doncia? Simplemente acudir, ¿verdad? Justamente la semana pasada lo que tuvimos fueron grandes cantidades de pacientes que venían, probablemente de otro distrito, a hacer compra, a viajar, a hacer turismo, y directamente ya pasaban en la réplica. Entonces eso fue también la avalancha que tuvimos de personas. Así es que no hay excusa. Si te vacunaste en Asunción, si te vacunaste en Mayor Otaño, sin ningún inconveniente, podés vacunarte acá en el hospital regional. Y recordarle a la gente también que toda la unidad de salud correspondiente al hospital regional de encarnación, en los barrios de encarnación, tienen la vacuna. De repente, si no puedes, no tenés móvil para acudir a la réplica o al hospital, si tenés un barrio cercano, podés acudir sin ningún inconveniente en esa unidad de salud para aplicarte la vacuna que te corresponde. También recordarnos que la tercera dosis es una dosis necesaria. A veces se le suele llamar o mal llamar un refuerzo o algo opcional. ¿Es necesaria para seguir afrontando también la evolución de las variantes? Y científicamente se ha visto que a partir de tres meses, cuatro meses en adelante, bajan la inmunidad. Y justamente es por eso, para completar el esquema, se está haciendo la tercera dosis. Así es que una vez que vos tengas la tercera dosis, recién podés decir de esquema completo y de una inmunidad importante. Así es que le pedimos a la gente que complete su tercera dosis, porque tenemos gran cantidad de pacientes aplicados con su primera dosis. Bajamos un porcentaje importante ya en segunda y en tercera estamos quedando atrás. Así es que decirle a la persona que la única forma que te va a proteger eso es completando el esquema, la primera, la segunda y la tercera dosis. Bien. ¿Nos puede recordar, por favor, horarios de vacunatorio, tanto aquí en el hospital regional como en la réplica de la estación, para que tengan en cuenta? El horario de vacunatorio, tanto en el hospital como en la réplica, es de 7 a 15 horas, de lunes a jueves. Y el día viernes se estará trabajando, según el calendario, de 7 a 12 horas, a no ser que haya otro calendario en la semana. Pero ese es el horario oficial que tenemos hoy día, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. Y el día viernes es de 7 a 12 horas, hasta el mediodía.